¡Solo! ...que no hubieran atrás... ¡Mápame, ellos! ¡Mápame, Paco! ¡Papá! ¡Zakú, Paco! ¡Sigue! ¡Gol! ¡Gol, amigo, bien! ¡Bien, marco! ¡Mucho, feliz, mucho, bien! No nos durmamos, no nos durmamos. 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 Go đi, go đi! Go! Go, come! Go! Go, go! Salimos mal ahí, ¿no? Salimos mal ahí, ¿no? ¡Pelota! ¡Paro el tiempo! ¡Pensá acá, Paco! ¡Pues el tiempo, por favor! ¡Está parado, está parado! ¡Poco allá, adelante! ¡Se va a la ex o no paro! ¡Gracias! ¡No, por favor! 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 ¡Ahí, ahí no más! ¡Chinota! ¡Chinota! ¡Chino! El blanco es... Para azul... Vale, ¡plano! Arriba voy, arriba voy Arriba voy ¡Vamos, vamos! El blanco es... ¡Vamos! ¡A ti! ¡En medio! ¡En medio! ¡En medio! ¡En medio! ¡Bien! ¡Bien! A ver cuando volve ahora, dale ¡Bien! 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 Acá lo vas, acá lo vas ¡Bien! 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 Gracias. 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 Vamos. V gentiles. Sí, ya, ya, ya. Está solo. Escuchalo. Escuchalo. Esperalo, esperalo, esperalo. Fuera. Fuera. ¡Bien, dale! ¡Ya! ¡Otro! ¡Ya! ¡Otro! ¡Ya! ¡Otro! ¡Ya! Más rápido dale, más rápido dale. Si tiene que jugar un toque, dámelo un toque. Fue fuerte. Juega, juega, juega. 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 Juega. Me empieza para jugar un toque. Adiós. Juega, juega. Cuarto el pase. ¡Volvamos, volvamos! ¡Vamos, volvamos! ¡Gracias! 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 ¡Buenos 10! ¡Buenos 10! ¡Buenos 10! rien Поэтому Buenos 9! ¡Vamos! Cuatro ¡Buenos 10! PASO, LA PRÓXIMA PASO, LA PRÓXIMA PASO, LA PAXIMA PASO, LUCAS PASO, LUCAS De una tanto. Fuera, fuera. Azul, fuera. Si no, si no, si no juega más, vengan a Nacho. Fuera, fuera. ¡Huele! 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 ¡Pum! ¡Listo! ¡Gracias! 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 ¡Bien, creo, bien, creo! ¡Bien trabajo! ¡Bien trabajo! ¡Gracias! ¡No volvemos! ¡No volvemos! ¡Seguro! ¡Ale, serrate! ¡Vontala, dale, montala! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, dale! ¡Seguro! ¡Sí, sí, sí! ¡Ale la vuelta! ¡Ale! ...uDon't Le Pena y se la hace mucho ... ¡Sí! ¡Ale! ¡Gracias! 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 ¡Sí sí! ¡Gracias! ¡Laz, alcal! ¡Fuelve y sale! ¡Volve, volver! ¡Bien foto! ¡Gracias! ¡Fuelve! ¡Fuelve already! ¡Fuelve! 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 ¡Gol! 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 ¡Garón! ¡Garón! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Jugá rápido! ¡Jugá, jugá! ¡Achicada, gordo! ¡Larga, larga! ¡Más cerca, Pelosa! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¿Ustedes todos? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vale Pelosa eh! ¡Esa hora Pelosa dale! ¡Pedila Pelosa, pedila! ¡Gracias! 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 ¡Aúl! ¡Ale, juez! ¡Sí, juez! ¡La patita, hermano! ¡Sí, juez! ¡Ya, juez! ¡Gracias! ¡Vale! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Un poco más cerca ahí, boludo! ¡Cacho, arco ahí! ¡Venga, solo! ¡Venga, solo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sali! ¡Sali! ¡Sali!